¿No quieres un café? No, Marcelo. Deberías caer de rodillas ante esta aparición celestial que nos honra con su visita. Ay, ¿cuál es la aparición celestial? Esta, ¿no la ves? Es Viviana. Se lo dije, se lo agarré a ti. Es un loco. Es posible que mi abuela y Marcelo tengan razón. Julio, cállate.